Compañeros y televidentes de JM Noticias, la Policía Fiscal y Aduanera de Valledupar incautó 25 kilos de marihuana que venía proveniente de la ciudad de Barranquilla. En las últimas horas, unidades de la Policía Fiscal y Aduanera en Valledupar lograron la captura a una persona por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El capturado es identificado como Osmairo Guillén, de 22 años de edad, natural y residente en Valledupar. Esta persona, al momento de la captura y con el fin de no ser relacionado con el equipaje en el que se transportaba el áligo, se tragó los tiquetes de seguridad entregados por la empresa. El capturado fue conducido de inmediato hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata, donde se inició un proceso judicial, en el cual debería responder por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Esta persona está a la espera de que un juez de la República, para que le defina su situación jurídica. Efectivamente, dentro de los planes que tenemos nosotros establecidos en el control del ingreso y salidas de Valledupar, la policía fiscal y aduanera, en apoyo con nuestra policía que tenemos de aquí a apoyo en el municipio de Valledupar, el día de ayer en los controles que se hacen a los buses que ingresan y salen del departamento, se encuentra una persona, un joven de 22 años, el cual le portaba en sus maletas 25 kilos de marihuana. Esta persona se entrega para que quede a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Importante resaltar de esto, hace parte de los planes que tiene la Policía Nacional en contra del microtráfico. Con esto evitamos que más o menos unas de 12 mil a 15 mil dosis sean vendidas aquí en Valledupar, y sobre todo con ese plan que lanzamos ayer de nuestros niños jóvenes que ingresaron al colegio, que nuestros jóvenes sean las personas compradoras de estos elementos, de esta marihuana. En la cámara estuvo José Marí, se informó para JM Noticias, Mr. Mendoza. Sigan con más información en estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!